Muy buenas tardes, nos encontramos en Pashat Baigash. En esta Pashat nos cuentan cómo Yosef finalmente se reveló ante sus hermanos. Ellos pensaban que él era un virrey en Egipto, pero finalmente les va a dejar saber cómo él era su hermano, al que por tantos años no lo habían visto y pensaron que había fallecido, no sabían cuál había sido su suerte. Y como dice el Pazú, Beloya, Yajol, Yosef, Ritapé, Yosef no se pudo contener, Lejó la Nitzabí Malab con respeto a todos los que estaban parados frente a él, Baikra, y llamó Yotziokolishmi Alay, y dijo que saquen a toda persona que está frente a mí, Beloa, Mat, Ishitó, Bilbada, Yosef, Belejad. Y ninguna persona estuvo parada frente a él cuando él se le reveló a sus hermanos. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí Yosef había decidido que era el tiempo ya de dejarle saber que él era finalmente Yosef, el hermano perdido por tanto tiempo, pero ¿qué es lo que él quería? No quería hacerlo de una manera abierta frente a extraños, frente a egipcios, porque los hubiera avergonzado. Si bien ya no pudieron contenerse y ya quería dejarle saber que él era Yosef, pero mantuvo un autocontrol hasta que estos los egipcios se hubiesen salido del cuarto y solo en ese entonces cuando estaba solamente él con sus hermanos, es ahí que se les revela y les deja saber las faltas que habían tenido con respecto a él. Y que finalmente era su hermano y que todo había sido para bien, pero no quería avergonzarlos frente a personas extrañas. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Cómo el ser humano es capaz de contenerse? ¿Cómo es capaz de manifestar un autocontrol que aun cuando él siente que es el momento de decir las cosas, se puede contener y no decirlas en un momento donde pudiese herir los sentimientos de otro o avergonzarlo frente a otras personas cuando no hubiera sido lo prudente? Algo similar sucedió hace un tiempo con una gran figura rabínica que se llamaba Ramón Shepanste, uno de los líderes de la generación. Dicen que en una ocasión una persona lo llevó de su casa hacia la yeshiva donde él era el líder espiritual y lo llevó en su carro, en un aventón como decimos. Y cuando llegaron a la yeshiva, se estacionó, abrió la puerta para que Roshishib, una persona mayor, saliera y se encaminara hacia la yeshiva. Y en eso el chofer del carro cerró la puerta. Y no se percató que cerró la puerta en los dedos de Roshishib, una persona tan respetable, tan venerable y una persona mayor. Pero resulta que el Roshishib no emitió ningún sonido gutural, no demostró ningún, no gritó por el dolor que sentía, sino que se mantuvo callado y caminó, dio gracias, y caminó lentamente, calmadamente hacia la yeshiva. Pero algunos de los alumnos que estaban ahí presentes se percataron de lo que había sucedido y fueron a auxiliar a Roshishib, que seguramente estaba en un gran dolor, en mucho sufrimiento por lo que le había pasado con la puerta del carro. Y ya después le preguntaron, Rav, ¿cómo fue que usted no dijo nada? ¿Cómo no le llamó la atención al chofer del carro que le cerró la puerta en los dedos? Dice, ¿cómo? Si él fue lo suficientemente gentil, amable conmigo para traerme de mi casa a la yeshiva, ¿todavía lo voy a reforzar? ¿Lo vas a sentir mal en público? Hazle Shalom, dice, no puede suceder. ¿Qué nos damos cuenta? De cómo el ser humano, a pesar que pudiera estar en una situación de sufrimiento, es capaz de demostrar un autocontrol tal, de tal manera, de tal manera que no vaya a avergonzar al propio. Que tengamos todos Shabbat Shalom.